El exilio es estar fuera del lugar de origen o fuera de donde se quiere estar o fuera del hogar por razones forzosas y normalmente injustas. Hay una creatividad que debemos tener todos. ¿Y por qué debemos tener todos? Porque la definición que yo doy de creatividad es la capacidad de enfrentarte y de resolver problemas para los que no tenemos ninguna receta. Para esos problemas mal definidos, complejos, que no tenemos soluciones establecidas, todos necesitamos intentar resolverlos de la manera más inventiva. Tiene que ser inventiva porque no tenemos las soluciones. Esa es la creatividad cotidiana, la creatividad para la vida normal que es absolutamente imprescindible. En España tenemos un problema terrible de corrupción. Pero hay dos tipos de corrupción. Hay una que es la más grande, la más vistosa, la delictiva. Esa es tremenda pero a mí me preocupa menos. ¿Por qué? Porque se trata, si quieres, de perseguirlos, de localizarlos y de castigarlos. No hay cáscaras. Lo que me preocupa más es que hay una especie de corrupción light, de corrupción suave, que ya casi no la percibimos, que va en que todo el mundo acepta que las cosas no se cumplen, que nadie exige, que nadie exige. Bueno, no voy a exigir mucho porque así no me exigen a mí. Cuando un político dice, por ejemplo, y si usted tiene algo que decir, vaya a los tribunales, yo le suspendería en ética. Si fuera alumno mío le suspendería. Porque, mire, usted no ha comprendido una cosa. A los tribunales se llevan los delitos tipificados por el Código Penal. Pero hasta llegar a delito puede haber una serie de comportamientos que sean indecentes, que sean deshonestos, que sean pergonzosos, pero que no sean delito. Hay que ser honrado, en que hay que cumplir con obligación, en que hay que cumplir las promesas, en que hay que participar en la vida pública, en que no hay que dar premios a quienes no lo merecen, en que no se puede soportar al defraudador. Todas esas cosas son virtudes cívicas. Entonces, ¿por qué razón hubo esa polémica sobre educación para la ciudadanía? Para mí es de los espectáculos más bochornosos que hemos podido dar. Porque se ha llegado a decir, y además voy a poner nombres y apellidos, por la conferencia episcopal, que la escuela no estaba legitimada para dar educación moral. Entonces, ¿qué somos? ¿Es únicamente para decir la moral que nos deciden nosotros qué hay que hacer? ¿Quién se la va a elegir? Ah, no, los padres. Sería fantástico, pero es estar en la luna. No tenemos que decir que es malo pegar a los demás, que es mala la violencia, que es mala la crítica justificada, que es mala la mentira, que es malo no cumplir con tus obligaciones de estudiante, pero bueno, ¿en qué están pensando? Fue un debate indecente y consiguieron cargarse la asignatura. ¿Por qué tiene tan poca influencia en las votaciones los casos de corrupción? Pero bueno, es que queremos ser timados. Conocemos a un político, sabemos que está imputado, condenado, y sin embargo, seguimos votándole. ¿Por qué? Hombre, es que no voy a votar a otro partido. Pero bueno, ¿de qué me está usted diciendo? Lo del voto cautivo en España es una de las demostraciones de estupidez política más patentes. Ah, o sea, que tú votas al mismo, aunque te haya engañado. Yo creo que a la gente le encanta ser timada, porque si no, no puedes explicarte que estén aguantando tantas cosas. Pero el otro día, vamos, que salga el expresidente de la diputación de Castellón, creo que era, a explicar por qué era muy sensato hacer un aeropuerto donde no había aviones, y que encima diga que es muy sensato, y que así los ciudadanos pueden pasear, pero esto se puede soportar. El derecho de manifestación es un derecho fundamental que únicamente puede ser limitado cuando atenta contra otro derecho fundamental, que puede ser la seguridad pública o que puede ser la defensa del honor o de la intimidad. Pero si no están atacados frontalmente esos derechos fundamentales, es una manifestación absolutamente legítima y que en momentos como en España, en que ha habido una pasividad tóxica y que ha habido una tolerancia ante la corrupción y ante los desafueros y una pasividad verdaderamente enfermiza, yo creo que es un movimiento manteniendo esos límites absolutamente beneficioso para la democracia. Si no, oye, lo que pasa, la reacción normal es la que tenemos todos, pues te lo voy a gritar. Si me escuchas con voz normal, entonces, ¿para qué te voy a gritar? Pero si veo que no me escuchas, que estás en otra cosa, que no me atiendes, gritaré. Y luego gritaré más. Y luego, si no, te cogeré de las solapas, pero no me escuche usted. Bueno, ahí no es falta del que coge de la solapa, es falta del que ha pasado. Y ha dicho, mira, igual. Durante años hemos tenido un aceptable presupuesto de educación, alrededor del 5%. Con ese presupuesto se puede tener un buen sistema educativo. No se puede tener con un presupuesto que va a bajar hasta el 4, hasta el 3,9. No se puede tener. Naturalmente que se tienen que dar los servicios mínimos educativos. Porque es un derecho constitucional. Pero se va a empezar a prescindir de servicios que son importantísimos, como son las cartas de apoyo, como son las autorías, como son las becas de colegio, como son muchas cosas que son esenciales para un buen sistema de educación. De manera que va a empeorar. Hemos tenido mal gestión en España por varias cosas. Primero, porque la educación ha estado tradicionalmente ideologizada, pero desde el siglo XIX. Unas veces por cuestiones religiosas y otras veces por cuestiones políticas. Y entonces todas las facciones ideológicas o religiosas han pensado que la educación y la escuela tenían que servir para sus fines. Cambiar la ley paraliza la educación durante una legislatura. A la vista está. ¿Era tan importante cambiarla? ¿Qué es lo que se va a cambiar? Si es que todo se podía cambiar a partir de un reglamento. Si incluso el PP podía haber recuperado la ley de Pilar del Castillo, que tenía cosas buenas. ¿Por qué empezar ahora otra vez desde cero? La manipulación, que algunas veces, como sabéis muy bien, es muy grosera, también se sostiene en algo que tiene que ver con la educación. Vamos a ver, lo que necesitamos como objetivo educativo básico es desarrollar el pensamiento crítico de la gente. Porque ahí sí tiene razón de que ese no quiere desarrollar a nadie. El pensamiento crítico es muy molesto. Y el ciudadano no escoge la cadena o el periódico que crea que le va a dar mejor información. Escoge la cadena o el periódico que le va a dar la razón. Y entonces estamos en un círculo vicioso. Porque entonces, si yo elijo el periódico o el comunicador o el periodista que me va a dar la razón, ese periodista va a decir, bueno, para tener a este fiel aquí, voy a tener cada vez que intensificar más mi mensaje. Y entonces se va produciendo una especie de retroalimentación y se va haciendo cada vez más extremista. Y al final, bueno, hay que empezar a decir al ciudadano, ten cuidado que todo el mundo va a querer engañarte. Así que, o pones tu coto a este asunto, o te vas a convertir en una ovejita lucera bastante tonta.